Cultivar nuestras costumbres y tradiciones es uno de los aspectos resaltantes de nuestra gestión. En cada plaza llevamos la fiesta de la alegría cultural. Vibramos y bailamos al ritmo de la zamba. Con mascarada portuguesa, los mejores carnavales de Venezuela. Donde quien lo vive es quien lo goza. Artistas de talla internacional y grandes intérpretes venezolanos nos visitaron para deleitar al pueblo de portuguesa a través de grandes conciertos realizados en distintos espacios de lentidad. Que tú me vayas a olvidar. Con fervor y devoción religiosa, respaldamos cada una de las actividades destinadas a fomentar nuestra fe. En la semana mayor, con las actividades programadas por cada una de las parroquias. En los 370 años de la aparición de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Presentamos un templo votivo, renovado, totalmente rehabilitado junto al corredor coromotano. Hoy mostramos una portuguesa donde los visitantes pueden disfrutar de hermosos sitios turísticos, nuestras costumbres y tradiciones.